Si eres colombiano o te gustaría mudarte a Colombia próximamente y te gustaría iniciar tu propio negocio pero aún no sabes cuál, entonces este video es para ti, ya que te recomendaré 13 negocios rentables en Colombia. ¿Sabías que Colombia se encuentra entre los países latinoamericanos con mayor crecimiento económico en los últimos años? Además es uno de los países más poblados de Latinoamérica, con 49.65 millones de habitantes. Estas características hacen que Colombia sea una gran opción para emprender. Veamos entonces cuáles son a mi entender los mejores negocios que puedes iniciar en Colombia. Ropa, moda y accesorios. Si hay algo que caracteriza a los colombianos es el gusto por vestirse bien. Iniciar en esta industria puede resultar muy favorable. Si consideramos que Colombia es uno de los países latinoamericanos en los que más dinero se gasta en ropa y accesorios. Puedes abrir tu propia tienda de ropa online, en las redes sociales o un pequeño local, ofreciendo diseños propios o revendiendo. Lo ideal es que te centres en un nicho específico de mercado, como puede ser ropa para hombres, ropa para mujeres, tallas grandes o billutería. Belleza y estética. La cultura colombiana es muy arraigada al cuidado personal, principalmente entre las mujeres. Sin importar la edad que tengan o a dónde vayan, siempre intentarán lucir espléndidas, porque el verse bellas forma parte de la personalidad de la mujer colombiana. Por lo que iniciar un salón de belleza, peluquería, gimnasio o servicios estéticos a domicilio puede ser una gran idea. Café. El café colombiano es considerado uno de los mejores del mundo. Por algo se ha ganado la selección de Colombia el apodo de cafeteros, y esta reputación está muy bien ganada, ya que las condiciones climáticas de Colombia hacen que la producción de café sea ideal. Puedes intentar abrirte espacio en este mundo ofreciendo café artesanal. Contacta directamente a los proveedores y consigue los mejores granos de café. De esta manera podrás elaborar tu propio café y exportarlo a otro país, o venderlo en tu localidad, abrir una cafetería, o por qué no, un servicio de suscripción como el que inicié yo en mi país, en el que las personas se suscriben y cada mes reciben una selección diferente de los mejores granos de café de la región. Turismo. En los últimos años, Colombia se ha convertido en uno de los destinos favoritos de la región para viajar. Se estima que cada año llegan cerca de 4 millones de turistas con la intención de conocer su cultura, gastronomía y, por supuesto, innumerables atractivos turísticos. Los destinos más visitados son Bogotá, Cartagena, Medellín, Cali, Santa Marta y, por supuesto, la isla de San Andrés, aunque obviamente existen otras ciudades maravillosas. Si conoces a la perfección alguno de estos destinos o eres de otra ciudad que recibe una buena cantidad de turistas, puedes ofrecerte como guía turístico y llevar a tus clientes a conocer los sitios más emblemáticos. Realizar traslados desde el aeropuerto a los hoteles, ofrecer alojamiento en sitios como Airbnb y más. Los turistas suelen gastar bastante dinero en sus viajes. Debemos aprovechar esto ofreciendo un servicio de calidad. Venta de souvenirs. Esta idea de negocio está bastante ligada con la anterior. Los turistas no se olvidan de llevarse un bonito recuerdo del lugar que visitan. Los souvenirs suelen tener características del lugar que visitaron. Por lo general en las tiendas de souvenirs para turistas hay tantas opciones maravillosas que uno quiere llevarse varios artículos. Sirve como forma de recordar el viaje y de regalar un bonito detalle a familiares y amigos. La clave para que estos negocios funcionen es su ubicación. Debes asegurarte de elegir una zona donde transiten muchos turistas para que tengas un buen caudal de gente ingresando a tu tienda. También puedes enfocar tu negocio para souvenirs de fin de curso, cumpleaños, fiestas, entre otros. Hoy en día es muy común entregar tazas personalizadas, remeras o botones como souvenirs. Como ves, las opciones con este negocio son grandes. Tienda de animales. Para los colombianos las mascotas son parte de su familia, por lo que invierten mucho dinero en su cuidado. Según un estudio, 6 de cada 10 hogares colombianos tienen una mascota. Por esta razón el mercado de las mascotas resulta muy interesante. Puedes vender comida para mascotas, accesorios, juguetes o, por qué no, diferentes servicios como pasear perros, limpieza a domicilio, corte de pelo, guardería, entre otros. Lo cierto es que este mercado mueve mucho dinero anualmente, por lo que es una buena opción para generar ingresos. Materiales de construcción. Uno de los sectores que más ha crecido en los últimos años es el de la construcción. La urbanización que está viviendo Colombia es muy grande, ya que cada vez se instalan más empresas y extranjeros en el país, por lo que es necesario construir más y más edificios. Por esta razón, vender materiales de construcción, así como servicios, puede ser un negocio sumamente rentable. Masajes a domicilio. Con lo acelerado que es el ritmo de vida hoy en día, sobre todo en las grandes ciudades, las personas buscan momentos para relajarse y aliviar el estrés. Los masajes relajan los músculos, alivian el dolor y estimulan el flujo de sangre y oxígeno por todo el cuerpo, por lo que es un servicio muy demandado. Las personas cuentan con poco tiempo, por lo que acudir a un centro de masajes no está en sus planes. Si puedes ir a domicilio, ten por seguro que tendrás muchos clientes. Para iniciar un servicio de masajes a domicilio, necesitarás una camilla de masajes portátil y artículos tales como toallas, mantas, lociones y aceites para masajes. Este es un servicio que se suele contratar por hora y se paga muy bien. Venta de comida saludable. Con el deseo de las personas por verse y sentirse bien, en los últimos años se ha visto un incremento por la buena alimentación. Puedes aprovechar esto para iniciar un negocio de venta de comida sana. Si tienes habilidades para la cocina o tienes alguna receta especial que todo el mundo halaga, ¿qué esperas? Inicia tu negocio hoy mismo. Hace un tiempo, mi hermana creó un Instagram promocionando sus servicios de tartas saludables y le está yendo muy bien. Puedes vender tartas, hamburguesas de soja, ensaladas, tacos vegetarianos, entre otros. Y para un servicio más completo, puedes añadir postres dietéticos. Es un plus con el que puedes generar mayores ingresos. Uno de los puntos a favor de este negocio es que puedes iniciarlo desde casa. Al mismo tiempo que harás dinero, ayudarás a las personas a estar más saludables. Para ver más negocios que puedes iniciar desde la comodidad de tu hogar, haz clic en la tarjeta que aparece ahora en pantalla. Venta de productos ecológicos. Desde hace algunos años se viene dando una tendencia de preocupación por el medio ambiente y con seguridad continuará en los siguientes años, por lo que el consumo de productos ecológicos ha aumentado considerablemente. Las personas también son conscientes de que deben mantenerse saludables, por lo que prefieren comprar alimentos orgánicos, sin químicos ni pesticidas. Iniciar una tienda en la que se vendan estos alimentos puede ser una gran idea, ya que además de cuidar el medio ambiente, estarás ayudando a las personas a cuidar su salud. Puedes adquirir estos alimentos con agricultores en tu zona, o si cuentas con espacio, ¿por qué no iniciar tu propia huerta? Una vez que tengas tus alimentos listos para vender, puedes ofrecerlos en supermercados o pequeñas tiendas. Otra buena idea es la fabricación de bolsas reutilizables. Estas están siendo una tendencia mundial, ya que con ellas se evita el uso de plástico. Tanto supermercados como empresas se han apuntado a esta tendencia, por lo que puede ser un negocio sumamente rentable. Clases de yoga Si eres amante del yoga y tienes habilidad para enseñar, puedes sacar provecho de tus conocimientos dando clases. La ventaja es que es un negocio que puedes iniciar con poco capital y desde tu casa. Otra opción es crear un canal de YouTube en los que subas videos con clases de yoga, materiales necesarios para practicar esta disciplina, las mejores poses y otros consejos. De esta forma, estarás obteniendo ingresos con la publicidad. Servicios de coctelería Colombia es uno de los países más fiesteros de Latinoamérica. Los servicios de coctelería móvil son requeridos en todo el país. La demanda es tan alta que en muchos casos no se logra conseguir este servicio a tiempo. Puedes iniciar el negocio solo, y a medida que este vaya creciendo, puedes contratar personal para así no perderte ninguna fiesta. Repostería Las tiendas de postres y pasteles son rentables en cualquier lugar del mundo. Más aún en países como Colombia, donde las personas adoran los dulces. Puedes iniciar desde tu casa, ofreciendo todo tipo de pasteles o cupcakes a través de las redes sociales. Una vez tengas una clientela fija, puedes tratar de abrir tu tienda. Para abrir un local necesitarás tener capital, pero debido a las grandes ganancias que puedes obtener, lograrás recuperar rápidamente tu dinero. Y de esta manera, llegamos al final de este video. Pero antes de que te vayas, me gustaría que aquí abajo comentaras que te han parecido estas ideas de negocios, y si tienes en mente iniciar alguna. Para ver más ideas de negocios rentables, haz clic en la lista de reproducción que aparece ahora en pantalla. Y si el video te ha gustado, regálanos un me gusta, que nos motiva a seguir subiendo más contenido de este tipo. Suscríbete y dale clic a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos nuevo contenido. Nos vemos en el próximo video. Chau!